¡Afeítate Alaska! Yo quiero ser Alaska Salir siempre en el ola Tocar en el recola Y quedarme con vuestra pasta Yo quiero ser Alaska Pero una pegamoye Fallarme, hago androide Y quedarme con vuestra pasta Alaska, Alaska Aunque salga en el ola No me tocarás la cola Ni me quitarás la pasta Alaska, Alaska Aunque salga en el ola No me tocarás la cola Ni te llevas la pasta Yo quiero ser Alaska Ir andando a mover las caderas Fallarme a tu pareja Y quedarme con vuestra pasta Yo quiero ser Alaska Ser una pegamoye Fallarme, hago androide Y quedarme con vuestra pasta Alaska, Alaska Aunque salgas en el ola No me tocarás la cola Ni me quitarás la pasta Alaska, Alaska Aunque salgas en el ola No me tocarás la cola Ni te llevarás mi pasta ¡Vamos! 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 ¡Vamos!